La comunidad huichi, pueblo originario del norte argentino, sufre la dolorosa muerte de sus niños. Tiene como 16 kilos y tiene 4 años. 16 kilos, tenía como 20 kilos el año pasado. No sé en qué momento, si le bajó el peso, si era por hambre o por no tener leche. Desde enero han fallecido 8 niños desnutridos y 2 más por causas asociadas a la falta de agua y comida. Salta es la provincia con mayor población indígena y también la más pobre del país. Aquí la mayoría huichi habita desperdigada en zonas rurales y sobrevive con la venta de carbón y artesanías. Los más afortunados tienen energía eléctrica, ninguno agua potable. Son frecuentes los cuadros de diarreas, vómitos, serpes y parásitos. Mi mayor necesidad es el agua y el alimento para los chicos. La leche también nos hace falta. Todos los días tenemos que trajinar agua en un carro. Y hay veces sale sucia, hay veces sale limpia. Con arena sale el agua. Diezmados en el siglo pasado por el exterminio criollo, los indígenas en Argentina son apenas 2,38% de 45 millones de habitantes, distribuidos en tres etnias según el censo de 2010. Ahora, 50 familias resisten el avance de la ciudad de embarcación, erigidas sobre tierras que los huiches reclaman como propias. Yo creo que no es olvidado, yo creo que a propósito lo hacen. O sea, yo creo que lo que están haciendo es un genocidio despacito, como las balas son caras, los están queriendo hacer morir de hambre, de sed, de desnutrición, de deshidratación, de falta de trabajo, de falta de futuro. La dentadura completa es un privilegio de los niños. El chaga es un denominador común y el dengue una amenaza constante. Muchas mujeres solo hablan huichi y se resisten a ir hospitales donde no hay intérpretes. En el Centro de Salud de Misión Chaqueña falta de todo. No hay sábanas ni desinfectante y menos una ambulancia. Tras la serie de muertes infantiles, el gobierno salteño decretó la emergencia sociosanitaria. Es muy triste, como si fuera que nuestra zona está postergada, como si fuera que estamos en un lugar de contramano, como si fuera que estamos en otro país. Somos argentinos y argentinos originarios porque nosotros no somos extranjeros, somos originarios. En Misión Chaqueña funciona una escuela bilingüe primaria y secundaria, pero ante la pobreza muchos dejan de asistir. Maestros reportan que desde enero se suicidaron cuatro adolescentes. Aunque muchas madres reciben ayuda social del Estado por sus hijos menores de seis años, el beneficio es de unos 40 dólares mensuales y solo se otorga a quienes tienen documentos en una población donde el registro es irregular.